Música Hoy quiero presentarte el curso de Biomecánica Aplicada Una de las ciencias básicas que dentro del mundo de la educación física se ha abandonado La área biológica es la biomecánica Una de las áreas en el mundo del fitness que se ha abandonado es la biomecánica Es la biomecánica, es básicamente entender las leyes del movimiento, las palancas Los distintos planos y ejes de movimiento, los músculos en su origen, en su incensión La forma muscular y todo ello en pos de la creación o el entendimiento de ciertos ejercicios Es decir que en este curso vamos a pasar revista desde Sir Isaac Newton Que le vamos a abrir la puerta para que pueda entrar al gimnasio con sus leyes del movimiento actuales Totalmente, pasando por un análisis de la miología, de la artrología y de la osteología Entender el aparato locomotor, cómo funciona, cómo está compuesto Para luego pasar a entender el análisis de los principales ejercicios que existen en el mundo del fitness Y también para que tú puedas una vez haber analizado el plano, el eje, el músculo protagónico, el músculo accesorio Para trabajar puedas inclusive tú crear y diseñar tu propio ejercicio La biomecánica nos ayuda a entender el ejercicio Así que no solamente es observar un ejercicio y copiarlo Sino que la biomecánica te va a permitir poder analizar el ejercicio Y saber si ese ejercicio estás viendo es adecuado o no es adecuado para tu cliente Y cómo poder modificarlo para que así sea Muchas gracias, nos vemos